No te preocupes por las personas que hablan mal de ti a tus espaldas, que Dios va a bendecirte en frente de sus caras. Cuando Judas traicionó a Jesús con un beso, Judas no sabía que su traición estaba acercando a Jesús a su propósito. De la misma manera, cada persona que te da la espalda, cada persona que te miente o que te traiciona, solo te está acercando al plan que Dios tiene para tu vida. Y tú puedes preguntarte cómo es esto posible, pero es que cuando tú le pides a Dios, aléjame de todo mal, Dios permitirá que las personas que más tienes cerca de ti se muestren como en verdad son. Y algunas empezarán a mentir y otras empezarán a herir. Pero lo que ellos no saben es que Dios es experto en bendecir a las personas que otros maldicen, ya que al permitirte ver cómo en verdad son, tú podrás elegir alejarte de ellas. Y Dios podrá bendecirte al poner en tu vida a las personas correctas.